¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda parte del séptimo podcast de Diagonal al Aro. Si vieron la primera parte, si nos escucharon en la primera parte, estábamos dialogando en la mesa periodística junto al Bananastallano. Ahora seguimos, pero en este mano a mano, en este bloque de entrevistas, Banano, estamos a unos días, dos días, y esto sale como suele salir los días jueves, de que arranque una nueva Liga Argentina para ustedes. ¿Cómo están? Vos como uno de las cabezas de la dirigencia, ¿cómo encuentran, cómo se sienten, cómo viven estos días previos a la competencia que los desvela, que los hace trabajar y que les genera tanta importancia? Y la verdad estamos ilusionados y tratando de ajustar todos los detalles. Casualmente estaba acá y justo estábamos ya confirmando el micro Chivilcoy, es decir, tratando de que realmente esté todo perfecto para el debut en Chivilcoy. ¿El equipo cuánto les costó armarlo? Si es que les costó algo, ¿o fue fácil? No, no, no fue fácil, es decir, a medida que, a diferencia de años anteriores, empezamos antes, y eso fue muy productivo porque fueron cayendo las incorporaciones. Primero fue bullying, después fuimos por Alderete, y Alderete aparentemente se hubiera Italia. Fuimos por otros jugadores que no se pudieron concretar. Weygan, que finalmente aceptó una proposición para ir al sur. Deportivo Viedma. Deportivo Viedma, y después siempre en el medio, como te dije anteriormente, en la anterior estaba Nico flotando. Nico Remolina nos aceptó también como bullying al principio, y estábamos buscando un 5, bueno, también estuvimos buscando Escaramucino, que finalmente se fue a... pero en el medio quedó Dentis. Lo había leído por acá, Escaramucino lo había leído por acá. Sí, sí, estuvimos en tratativas y se fue a jugar a Río Negro, para que finalmente después, también, que ahí nos dio una mano a Nico con el tema Dentis, que en medio lo amenazó Dentis Ezequiel, y le dijo que si yo firmo, vos tenés que firmar. Nico Gianella, o Nico Remolina, Nico Gianella, ¿no? No, Nico Gianella, porque habían jugado junto en Lérida. Entonces, imagínate, ya con ese aval de Gianella, ya más confianza teníamos. Y después Alderete no pudo llevar su nacionalidad italiana a la península, y entonces nos llamó su agente, Budin, y nos dijo de que si podíamos, queríamos tomar, retomar la negociación. Y bueno, la verdad que Valvo es un jugador que siempre nos gustó en Parque Sur, porque nos da prestancia en un lugar donde generalmente siempre adolecíamos, de la partida de Elisa Villa. Sí, la posición del 4. Claro, que es un 4 que también se tira para atrás, tira triple, y aparte es un jugador que ustedes lo van a ver, capaz no... Ustedes lo ven que no está en el partido capaz, y ven que al final del partido B la planilla hizo 17, 18 puntos. Entonces vos decís, ¿cómo los hizo? Pero hay muchas clases de jugadores que son así, siempre... Bueno, él es esa clase de jugadores. Justamente Alderete yo lo conozco de jóvenes, que compartíamos equipos, cruzándonos en equipos, y siempre era ese tipo de jugador, ¿no? Me parece que en este gimnasio puede llegar a ser, no sé si una sorpresa, porque ya es un tipo, un jugador de la categoría, porque tiene muchas temporadas atrás, pero sí puede ser, me parece un estandarte del equipo, llegando casi en silencio, como bien vos decís, viéndolo desde los números y de la estadística. Sí, sí. Y bueno, y el tema de también, estamos contentos con una sorpresa más que agradable. Nosotros, casualmente te lo remarqué, Elisa Villa nos llama por teléfono para darle el toque final al plantel y nos dice, mira, había dos posibilidades, o ir por el chico que jugó la final, ahora el nombre yo, ayúdenme, que ustedes están en el banque, o Joaquín Ríos, el que jugó la final de Federal, que jugó en Atenas de la Plata. ¿José Montero? José Montero. Entonces llegamos también con José Montero, no te digo un acuerdo, pero un principio de acuerdo, pero en un momento, bueno, seguía buscando capaz equipos de Liga Nacional. Finalmente están obras. Exactamente. Entonces, como no se terminaba de decidir, nosotros, previo llamado, no quisimos esperar más de Elisa Villa, dijimos, mira, la verdad formó un tándem bárbaro, es un chico que va al frente, tiene unas ganas bárbaras, unas piernas terribles, y bueno, es una persona que le va a dar muchos resultados, y le pone pasión a esto. Entonces, no dudamos, cortamos la relación, es más, cuando nosotros cerramos con Joaquín, volvió Montero a querer venir a jugar a gimnasia. Pues un chico bárbaro, ya lo conocían los chicos, aparte prolijo, muy buen jugador, no lo vamos a decir, pero nosotros ahí ya habíamos hecho un pacto con este, y no queríamos ni siquiera decir, ya íbamos para adelante, y estamos muy contentos con Joaquín, y otro de los chicos que nos va a dar muchas satisfacciones, y se lo digo ahora, es el chico este Sánchez, que en el torneo vallense tuvo unos números formidables con Olimpo, Agustín Sánchez, la verdad que en posición 4-5, fajador, se prende, y aparte también le incorporó tiro de 3, es decir, con Denti, que es un gran barredor, realmente, a pesar de que tiene una edad, que ustedes pueden decir, de mucha experiencia avanzada, es una persona que nos va a equilibrar esa parte de atrás, que nunca tuvimos así tan, a nivel nacional, tuvimos a Raúl Sabatierra, pero no era nacional, era boliviano, y con él creo que nos aseguramos, a tener toda la temporada, un jugador de un número 5, es decir, en esa función, clásico, que bueno, que te da los puntos esos, que están ahí, sucios, y que bueno, y que aparte cortinan, y entienden bien el juego. Miramos la plantilla para esta liga argentina de gimnasia, repiten, Nicolás Remolina, que jugó muy poquito tiempo, lamentablemente para él, Facundo Jappes, siendo una de las, de las fichas juveniles, que por la lesión de Remolina, terminó teniendo mucho más protagonismo, Joaquín Acuña, Yago Sánchez, y corríjame de producción, o corregime vos, Banano, no hay más jugadores que se repitan, hubo que cambiar mucho, hubo que incorporar mucho, y me imagino que el trabajo para que todo se ensamble, no ha sido fácil, y eso también ha traído que ustedes se tengan que mover desde más temprano. Casualmente, por eso te digo, pensá que los chicos ya, desde la segunda semana de septiembre, están entrenando, en el poli, con Pablo Lofeudo, en la parte física, casualmente, el día que jugamos con los indios de Moreno, a la mañana, habían entrenado dos horas, es decir, no se bajó la carga física, es decir, no se especuló, porque teníamos que jugar, ni nada, se lia el entrenamiento, y esta, más vale, ahora, la carga es puramente basquetbolística, es decir, para realmente llegar al sábado, afiatado, y con un nivel así de descanso, para ir con todas las pilas, al primer partido, cambio de tema, pero sigo desde el lado dirigencial, todo lo que podamos llegar a decir de la actualidad del país, es de público conocimiento, pero tenemos también la realidad de que hay que trabajar mucho, para conseguir el presupuesto, ¿qué tan difícil fue? Nos hablabas en el bloque anterior, de que llegó el aporte del Banco Provincia, de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, algunas empresas privadas, Chessy Vila, que realmente siempre estuvo con nosotros en las transmisiones, ahora, el ADC tomó el encargo de que ellos van a hacer las transmisiones por streaming, pero igual, siempre estuvo colaborando con nosotros, y vuelve, porque el año pasado había tenido, no había estado, después Sanicentro también, que también aprovecho, para decirle, también con Cipriano, y con Oscar Russiti, y toda la gente, Mago Cabasa, Oscar Frichieri, y todos los chicos de ahí, también Santiago López, en la parte de abajo, es que, metimos el Baje Femenino, que también fue una decisión, que también fue una decisión, no loca, estaba pensada de antemano, porque ustedes se acuerdan, que organizamos el partido Quinza, Berazategui, Sebastián, el presidente, me llamó, y me dijo, ¿te animás? Sí, me animo, lo que sea, y con Cipriano pudimos conseguir sponsor, todos, llegó a meter 2.000 personas acá, fue un éxito bárbaro, y bueno, y visibilizamos, casualmente, en el entretiempo ese, yo me mandé y decía, que mi gran ilusión, antes de irnos, que bueno, nuestro mandato termina ahora en diciembre, sería meter el Baje Femenino, porque se merece, porque teníamos realmente, cantidad de consultas para el club, que era el gran dilema nuestro, que no teníamos horarios en el poli, para poder complacer, y hacerla con seriedad, y entonces, un chico de los que vio ese partido de MAD, había formado parte de un equipo, con Pallito, de cuerpo técnico, en el universitario, y como, quería volver a agrupar a todas las chicas, hace dos meses atrás, vino a vernos, y nos ofreció el equipo directamente, es decir, fue así, fue medio, llegó con el equipo, dentro de la camiseta, y un ratito de cancha, entonces nosotros pudimos, con Martín Pujol, y la paciencia de todos los estandartes, con Fabián Renda, y le ubicamos dos horarios, y bueno, en esos dos horarios, ya se hizo un media day, con Juliana, la verdad que las chicas, son unas predisposiciones terribles, y unas ganas de trabajar, bárbara, tuvimos algunas discusiones en la PB, pero discusiones al fin, que se salvaron, porque sabían que gimnasia, era realmente, un peso pesado, que iba a prestigiar, la liga femenina, cosa que está haciendo, y, se llevó a nueve equipos, y bueno, ahora, el domingo que viene, termina la primera fase, regular, se fueron incorporando jugadores, tres más, está Janet, que vino de Platense, está una chica, que vino de Río Gallegos, Vicky, es decir, formamos un equipo, que realmente, es muy competitivo, y que realmente, ahora, estamos ahí, vamos a terminar con, hoy estamos con, dos derrotas, cinco victorias, peleando arriba, peleando arriba, estamos segunda, y con una segunda rueda, que nos hace esperanzar todo, terminando los cuatro primeros, justamente, uno de los temas de agenda, para esta conversación, era el femenino, y te agradezco, por haberlo traído tan rápido, porque era la siguiente pregunta, justamente, no, no, disculpá, no, no, bárbaro, porque así, enganchamos, y te pregunto también, nos contabas de que, hubo que hacer un trabajo, de reorganización, para que haya dos horarios, ¿cuál es el proyecto, del básquet femenino en gimnasia? porque no creo que sea solamente, jugar estos nueve fechas, los play-offs del femenino, y gracias por todo, nosotros, va más allá, casualmente nosotros, te digo, por eso te digo, que estamos siendo a nivel, dirigencial, con Martín Pujol, el Pata la Moglia, Cipri Pietra, tuvimos una reunión, en la Universidad Tecnológica, hemos firmado un convenio, en los cuales, gracias a ese convenio, vamos a tener horarios, a partir de febrero, para, tanto para el vole, como para el básquet, para, que haya disciplinas, que haya disciplinas, más disciplinas, a nivel de U15, en el caso del básquet femenino, y U19, entonces, para nosotros, sería, realmente, un logro, buenísimo, porque, tenemos, jugadoras, que se vienen a probar, que nos llaman, es decir, realmente, es el primer paso, para, crear, algo más importante, imaginate, que también, me llaman, de la Federación de Capital, y me dicen, ya diste el primer paso, a ver si, cuándo juegan la liga, es decir, lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo, con pie de plomo, pasito, pasito, creo que, ya estamos, poniendo, la palabra, básquet femenino, en la escena, de la plata, y eso está, re bueno, y, no se enorgullece, y va, aparte, haciéndolo con seriedad, con paciencia, y bueno, yo creo que, no tengo ningún tipo de duda, que va a caer eso, porque, la verdad, las chicas, están haciendo, con un punto honor, y unas ganas, terribles, y que se querían, poner la camiseta de gimnasia, y eso está re bueno. Seguro, y me imagino que, para ustedes, como dirigencia, tener la posibilidad, de, este tratado, con la UTN, que les haga crecer, les haga tener, mayor cantidad de horario, en un polideportivo, que es precioso, como el de la UTN, les da la posibilidad, de desarrollarse mucho más, de aprovechar mucho más, las horas del polideportivo, aprovechar mucho también, este, este gimnasio. en el convenio, ellos necesitan, canchas de fútbol, y nosotros, que quedan al lado, le daríamos, del bosquecito, horarios, y bueno, entonces, sería como una especie, de ida y vuelta, ¿no? Seguro. y eso, y eso nos complace, y agradezco también, a partir de este medio, la sensibilidad, que tuvieron las autoridades, de, de, de firmar este convenio, y les agradezco, ¿no? Quizás es un poco, utópico, ¿no? Pero, que el básquet femenino, y el básquet masculino, vayan de la mano, en cuanto al nivel de, importancia, para la institución, ¿es muy difícil? ¿O para ustedes, es algo que se puede lograr? Seguramente, con el tiempo, se va a lograr, porque, pasa lo mismo, en los estamentos nacionales, vos fijate, lo que pasó, este año, en el básquet femenino, es decir, todavía, no está, no hay una organización, dedicada, para decir, que, que, bueno, esté todo afiatado, esté, muchas cosas, se atan con alambre, como pasó aquella, de utilería, si, esto nos pasó hace tres meses, en un torneo internacional, entonces, hay una especie, que lamentablemente, un agravio comparativo, en eso, en estas dos disciplinas, que tendrían que ser, totalmente, iguales, porque, realmente, hoy por hoy, se da cuenta, uno, en todas las competencias, internacionales, que el básquet femenino, ha avanzado, de una manera, terrible, y, bueno, están nosotros, también, los dirigentes, imponer la seriedad, y, también, involucrarnos, en los problemas de género, ¿no? La energía, la energía, y la organización, que tiene el movimiento del feminismo, junto a todas las mujeres, siempre llega, a los puntos que se propone, y, y está bárbaro, que instituciones tan grandes, obviamente, que está muy bueno, y, que todas las instituciones, salen a la puerta, pero una institución tan grande, para la ciudad, y para el país, también, como Luis Gimnasia, abra sus puertas, y busque, mayores, lugares, para que pueda tener, una mayor capacidad horaria, me imagino, que le da un saltito de calidad, y, y una notoriedad, muy grande. Claro, imaginate, que nosotros, cuando, antes de llegar al club, teníamos el voley, teníamos gimnasia, y teníamos patín, podríamos tener también, es justo decir, esgrima, pero a nivel femenino, no había, bueno, se puso lo que se llega, la cancha de hockey, y hockey traccionó, una cantidad de, de, de chicas, y socias, de gimnasia terrible, y bueno, nuestro desafío, era, también en Poli, emparentar al voley, de Alicia Casamiquela, y demás, y lo pudimos lograr, es decir, ya, en esta primera etapa, no solo las chicas, pagan su cuota deportiva, sino que se hicieron socias, y, es decir, la verdad que, que nos sentimos bien, porque, hay ese equilibrio que pedimos, y ese voluntarismo, que, uno cuando está dentro del club, realmente se da cuenta, de que, el hinche de gimnasia, nació para ayudar, y la verdad que, tengo solamente, palabra de agradecimiento, porque, la gente, que se acerca, es mucho más, de la que, rompe, o trata, capaz, en las redes sociales, de destruir algo, que estamos haciendo, creo que con mucha, con mucha ubicuidad, es decir, con los mismos errores, virtudes, pero que, siempre yendo para adelante, esa es la, la consigna. Seguro, se nota, se nota mucho. Hablabas hace unos minutos, de que, ustedes en diciembre, terminan su mandato, están con energías, están con ganas, de volver a, a presentarse, y de tener, un tiempito más, en esta, en esta función. Y mira, yo en el Vázquez, no puedo ser tan egoísta, esto, esto le iniciamos, este camino, con Cipriano Pietra, nosotros, hasta abril, cuando termine, o mayo, ojalá, que se extienda, Liga Argentina, se imaginarán, estaríamos llegando, a finales y demás, si se extiende más, vamos a estar, y vamos a colaborar, con la próxima comisión directiva. Yo hoy no te puedo decir nada, porque a mí, la parte política, nunca me interesó. Yo viví 12 años en España, nunca estuve pegado a la política, yo creo que, debe haber sido, uno de los últimos, los 36, que me involucré, y como vocal suplente, porque yo vivo en Capital Federal, y lo que creía, que era un esfuerzo, terrible hacerlo, y dicho y hecho, para mí resultó un esfuerzo, pero bueno, cuando a vos te gustan, las cosas que haces, es decir, mi hobby es el basque, al haber jugado, y entrar en el año 71, en gimnasia, imaginate los años, que llevo en el club, y, viste, el otro hobby, que es mi profesión, que es la ingeniería en construcción, es mantener, el tema de la infraestructura, y hacer tantas obras, que pudimos hacer, desde Casa Lobos, desde, no sé, de la platea H, y los baños, que se merecían mínimamente, es decir, y ahora, los palcos, y bueno, ahí mismo, en el Arana, en el entrepiso, meter las leds del poli, lo único que nos faltaría, como frutillitas, mejor dicho, nos faltarían dos cositas, en la oficina del basque, si es que, casualmente, está ahí, para terminar, que quedaría abajo de la tribuna de calle 5, porque nosotros, la sacamos para agrandar el buffet, que quedó hermoso, con una superficie vidriada, y, bueno, sería lo que nos gustaría que terminemos y el techo del polideportivo el techo polideportivo hemos cambiado el 40% de las chapas y nos queda el 60% y tanto el volei como el basque lo padecemos, porque los días de lluvia nos persignamos que llueva para el otro lado que está en la jodera nuestra segunda cancha es Atena bueno, le agradezco acá a toda la gente a Miguelito Russo, gran amigo gran, que nos tiene como segunda opción la cancha de ellos pero lamentablemente hoy estamos así y espero que en la próxima comisión directiva, al que venga tome como prioridad esa obra que creo que es fundamental no me contestaste la pregunta entonces no sabés si estás con ganas de seguir no, no, ganas yo tengo, lo que pasa es que yo también tengo mi familia tengo y la verdad que le he dedicado un tiempo que le voy a seguir dedicando al basque lo de infraestructura hacerlo, las condiciones que lo hice es medio imposible pero bueno hoy por hoy no sé hay un 50 y un 50 el 50 de las ganas de ser hincha de gimnasia que amo al club y profundamente y no es porque me he manejado hicimos cuando yo estaba en Europa creamos la filial Lobo Ibérico y me sigo juntando con los chicos me acuerdo que llevaba hemos llevado más de 50 camisetas allá a España entonces poderlo hacerlo desde adentro ahora bueno lo de Diego que también es no necesitas motivación alguna creo que que eso y tenemos a Diego se ha notado mucho tenemos a Nico Gianella y bueno es decir la verdad todo eso hace que uno si no sigue porque es tonto pero las condiciones tienen que ser totalmente distintas a las que hoy estaría porque porque bueno han pasado cosas y demás y a mí me gustan las cosas claras y demás y bueno y estoy muy contento con también agradezco el apoyo que nos brindaron ¿no? y siempre piensa como yo es decir Gabriel Peregrino nos dio el total aval y la independencia para hacer lo que queramos y siempre con la responsabilidad ¿no? bien Bana no lo mismo que decíamos en el primer bloque podríamos seguir charlando muchísimo tiempo más se nos acaba lamentablemente el tiempo pero ha sido una charla una entrevista muy rica muy completa quizás con temas a profundizarme mucho más pero bueno nos estamos a la previa del arranque de la Liga Argentina que me parece y por lo que nos has contado con muchísimas expectativas se los encuentra trabajando muchísimo por gimnasia en cada momento han instaurado ya el básquet femenino así que en estos meses que les quedan como misión directiva seguramente puedan seguir trabajando y puedan seguir apoyando una cosita más puedo hacer aprovechar de que el U19 llegamos con Fabián Renda a instancias finales y para nosotros es un terrible orgullo es decir luchar con gente como Bahiense que tiene realmente todo la provincia más que nada Bahía Blanca y un aporte genuino de los Ginóbiles terrible y perder la final para acceder a la final por tres puntos y con un triple que no entró de parte nuestra la verdad que también quiero darle esos minutos a todos esos chicos que se rompieron el alma y bueno a Fabián a todos que no pudo ser y ahora que jugaron también que no tuvieron tanto suceso a los chicos de los cadetes que también clasificaron pero que no pudieron llegar a la otra instancia nada más que eso y el equipo de U13 también ya que estoy aprovecho para dar el saludo a los U13 que también les fue muy bien excelente por eso es decir para que te des cuenta nosotros en ese aspecto creo que estamos liderando y dando la prioridad a las divisiones inferiores bueno muchísimas gracias está bien teníamos un poquito más de Valde Margen muchísimas gracias que sea lo mejor para ustedes para Gimnasia y lógicamente el tiempo de haber estado acá con nosotros es lo que más nos vale muchísimas gracias gracias chicos y que sigan con estas transmisiones que encalanan al Vázquez Platense muchas gracias y a ustedes lógicamente por haber estado del otro lado por habernos seguido nuevamente y a todo el equipo de Diagonal Aro muchas gracias nos vemos en la próxima entrega del podcast de Diagonal chau